Bueno, estamos realmente muy felices por lo que es la inauguración del primer centro de salud de referencia del país en materia de salud mental. Rocha tiene ese privilegio de tener un lugar donde contener a los jóvenes en los aspectos de salud, que complementa aparte trabajos que ya viene haciendo el gobierno departamental. El gobierno departamental de Rocha junto con Maldonado son los dos únicos gobiernos del Uruguay que tienen un dispositivo en materia de adicciones. Se llama Venciendo Adicciones, el de Rocha, tres años y medio de trabajo, 700 personas, más de 80 recuperadas, con salida laboral para ellos, con trabajo también a nivel incluso carcelario y por generar dentro de poco un centro de internación en convenio con una organización privada. O sea, esto se va sumando, por lo tanto, con el trabajo de salud mental al trabajo que ya viene haciendo el gobierno departamental en materia de adicciones. De 14 a 24 años. ¿Qué es otro de la obra? ¿Qué es,atieblas? Ya de las cosas. Mucha es hora de producir. Razones con los